Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas en esta nueva edición de noticias, de informaciones a través de nuestra edición de la 13. Nosotros les saludamos a cada uno de ustedes en primer lugar agradecerles siempre por estar presentes en nuestra sintonía. Un saludo cordial para los amigos de Diferencia TV, a mi lado está en la mesa de conversación en esta tarde. Nosotros comenzamos a hablar un poco de lo que ha pasado este año, el resumen en general, pero le damos la bienvenida al presidente de la Junta de Vecinos, Desarrollo y Progreso en la Comuna de Bajaco, don Rodrigo Janchu, quien está con nosotros, ha estado ahora bienvenido. Hola, buenas tardes Sergio y saludar a los auditores y auditoras de Radio Diferencia. Bueno, agradecerle por estar con nosotros en el día de hoy y lo decía recién yo, la verdad las cosas que preguntarle, ¿cómo ha sido este año 2020? La verdad las cosas que todos coincidimos de que no ha sido un mejor año, definitivamente ha sido un año bien difícil, bien complejo, un año triste también, hay que decirlo, ha salido personas de esta tierra y la verdad las cosas que, bueno, es un año bien complejo en general, no sabemos todavía lo que se aproxima para el próximo 2021, puede ser igual, puede ser peor, puede ser mejor, no lo sabemos. Pero haciendo un balance, don Rodrigo, de lo que ha sido para lo que es en este caso la Junta de Vecinos, Desarrollo y Progreso, ¿cómo ha sido? ¿han postulado ustedes a proyectos, leído bien con el tema de los proyectos, que por ejemplo han obtenido buenos recursos para la Junta de Vecinos, Desarrollo y Progreso? Claro, como tú decías Sergio, en el fondo no podemos hablar de un año feliz o un año especial, ¿cierto? Ideal, claro, obviamente eso, sin duda y obviamente todos los fallecidos por COVID, tanto de la comuna como del país, hacen que sea un año especial al menos, más cercano a malo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Obviamente, sin embargo, las organizaciones siguen y logramos hacer cosas este año, a pesar de todo este contexto nuevo, en el fondo, una de ellas es, por ejemplo, ahora en diciembre entregar los regalos de Navidad, el año pasado nosotros habíamos hecho una actividad con un camión, donde sacamos al viejito Pascuero, a las calles, en el sector, y este año, por ejemplo, no lo pudimos hacer. Sin embargo, igual logramos entregarlos cerca de 200 regalos, más de 200, 240 regalos, que la municipalidad nos proporcionó a través de la oficina de organizaciones comunitarias, que ayer justamente estuvieron comentando ello, eso, claro, y logramos entregar. 4.000 regalos en total en la comuna. Claro, logramos entregar eso ahora en diciembre, y además entregar unos calendarios que son parte ya como del sello de la Junta Vecina a partir del año pasado ya, que reflejan más que nada todos los hechos que han ocurrido durante el año, donde colocamos algunas fotitos ahí, calendarios que lo hace una vecina. En esos calendarios se reflejan todos los proyectos que durante el año desarrollamos, y que algo voy a comentar de manera bien resumida, porque hemos hecho varias cosas. Sí, yo quiero preguntarte precisamente eso, porque yo recuerdo perfectamente que hemos estado en varias oportunidades nosotros, conversando acá en la mesa de conversación acerca de los proyectos que han ejecutado ustedes, o se han ejecutado en la región, han sido hartos ustedes también como autores, ¿cierto?, de esta iniciativa, de estos proyectos, para ustedes como Junta de Vecinos. Claro, hemos hecho hartas cosas en ese sentido. Algunos venían desde el año pasado, otros comenzaron en marzo, cuando todavía está recién empezando la pandemia, y logramos sacar a flote, digamos, durante el año. A ver, Rodrigo, pero antes que tú comiences a comentarnos un poco en resumen de los proyectos que se han ejecutado ustedes como Junta de Vecinos, preguntarte un poquito, antes que pase todo lo del COVID, ¿cierto?, antes que llegue este 2020, ¿cuál era la idea que ustedes tenían? Porque uno siempre se proyecta, ¿cierto?, para el año siguiente de alguna manera. Ahora, ¿cuál era el proyecto que ustedes tenían, más o menos así como a grandes rasgos de lo que iba a ser el 2020, y cuánto finalmente cambió con el COVID-19? Al hacer un análisis en ese sentido, en ese contexto, ¿cómo hubiera sido, por ejemplo, el 2020, como ustedes lo tenían planeado sin el COVID, por ejemplo? Claro, bueno, la mayoría de los proyectos sí se ejecutaron, lograron ejecutarse. Hay algunos, por ejemplo, con adultos mayores que no pudimos ejecutar, que finalmente no los postulamos porque las condiciones no estaban como para poder postular proyectos de trabajo con adultos mayores en específico ahí, algunos talleres. Eso no lo pudimos postular porque vimos que era un año especial y que no íbamos a poder reunirnos, básicamente. De forma presencial es muy difícil. De forma presencial, claro. Entonces, esos proyectos tuvieron que quedar ya para una próxima oportunidad, un próximo año. El resto de los proyectos logramos... Sigue en pendiente. Sigue en pendiente, siempre están en el tapete ahí de la fonte de vecinos. Y otros que logramos ejecutar, efectivamente, teníamos poca fe en algún momento porque los recursos se estaban recortando a nivel regional y a nivel nacional, pero logramos ejecutar bastante. Así que igual estamos contentos por ese lado. Bien, sí, te lo preguntaba porque muchos coincidimos de que cambió, pero cualquier cantidad, el proyecto que uno tenía de por sí, de voy a hacer esto este año y finalmente el COVID nos cambia toda la película de un rato para otro. Pero entonces, como de alguna manera tuvimos que acercarnos a la tecnología mucho más que antes y poder adaptarnos también a lo de hoy y a lo actual. Sí, las modalidades cambiaron claramente porque para postular a todo esto, todo a través de internet, nos hicimos reuniones, básicamente, a través de llamados telefónicos con los vecinos y todo eso. Entonces, cambiaron las modalidades. Al menos el resultado se acercó un poco a lo que teníamos planteado. Perfecto. Mira, y ahora sí, porque te parece que nos comentas un poquito lo que tú tienes como resumen para analizar un poquito acerca de... Yo realmente quiero poner un acento especial ahí a ustedes y lo personal de ti también felicitarte como dirigente, ¿cierto? De Sinal, por estar siempre preocupado de esto. Creo que es vital el liderazgo en todo este tema y el resultado se ve o los frutos se ven en el tiempo precisamente con este tipo de situaciones como los proyectos que ustedes han ejecutado este año. Yo recuerdo perfecto que hablamos de varios proyectos que ustedes han ejecutado en el curso de este año 2020. Hemos estado acá para comentar varios, así que la idea es hacer como un resumen a grandes rasgos porque son varias cosas. Bueno, comentar que en el verano, cuando todavía la pandemia no se expandía acá al país, participaron en el Festival de la Voz a través de cuatro vecinos y vecinas que participaron ahí, en el Festival de la Voz que organizó la Corporación Cultural. A través de ello nosotros ganamos la mejor barra en ese momento también, así que ahí hicimos una actividad, una convivencia con los que participaron en la barra también, eso fue en el verano. Y en el verano también hicimos una actividad con OPD, que también estuvimos comentándolo en esa época, en el verano. Me recuerdo. Hicimos una actividad infantil en el sector también, que era segundo año que la hacíamos. Perfecto. Bueno, llegó marzo, ahí las prioridades cambiaron un poco, entonces el enfoque fue más bien social en algún momento, a través de anotar a los vecinos para las cajas del gobierno, las cajas de la municipalidad, a través de otras campañas solidarias también que se realizaron, vecinos por Payaco, Payaco en Red, etc. Ahí como que tuvimos un momento de quiebre, ¿no es cierto? Donde tuvimos que cambiar las prioridades en lo social. Sin embargo, igual, de manera paralela, continuamos con los proyectos que teníamos pensados y fue así como igual postulamos a casi todos, como hablábamos, excepto de ese proyecto de adulto mayor. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo se concretaron estos proyectos? Finalmente, bueno, después del invierno. Después del invierno, que pasó la época más cruda, o pensamos que pasó la época más cruda también de la pandemia. En septiembre, por ejemplo, iniciamos el proyecto de alarma comunitaria, que fue un proyecto que ejecutamos en alianza con las profesoras en retiro de Payaco. También estuvimos con la señora Berta Yáñez acá en ese momento. Sí, me recuerdo, pero sí. Instalamos 60 alarmas comunitarias para tanto los miembros de esa agrupación como el resto para nuestra junta de vecinos, que es el segundo año consecutivo que ya lo ejecutamos. Son 120 alarmas que hemos instalado ya en los últimos dos años, sumado a capacitación en seguridad vecinal, que ahí nos colaboró Gabriel Montesinos. En septiembre también logramos iniciar el proyecto de medio ambiente. También estuvimos aquí en la radio hablando de reciclaje de botellas plásticas principalmente. Colocamos ese tema como tema medioambiental inicial este año. Así que logramos avanzar en, digamos, en conciencia ambiental también, porque es importante. Eso fue en septiembre. En octubre iniciamos un proyecto del Fondo de Protección Ambiental, que en algún momento estuvimos con el Ceremi de Medio Ambiente comentándolo aquí, que consiste en la instalación de un punto verde de reciclaje de papel, cartón, aluminio y plástico en el final sur de calle Maquíber. Ese proyecto está en ejecución actualmente y esperamos inaugurarlo en enero si es que las condiciones lo permiten. En octubre iniciamos el proyecto de 60 extintores, que es un proyecto inédito en la región. Esto no se había hecho nunca. Lo conversábamos con algunos consejeros regionales. Nunca antes se había postulado un proyecto de extintores de uso domiciliario, porque cada 60 familias en el fondo adquirieron un extintor de 6 kilos. Eso no se había realizado nunca en ninguna institución en la región. Me recuerdo que en esa oportunidad también conversamos nosotros en cómo poder usar o dentro del proyecto considerar también una capacitación para los propietarios de cada vivienda, ¿cierto? En cómo utilizar y en qué momento utilizar un extintor, porque es algo que primero para ocuparlo uno tiene que tener el conocimiento básico. Claro, ahí nos colaboró la primera compañía de bomberos, que también fue hacer una especie de simulacro que hicimos ahí. Prendimos fuego en la calle y con toda la medida de seguridad ellos llevaban un carro de bomba también y logramos hacer ese simulacro. De la práctica. Claro, con toda la medida de seguridad, con la distancia debida y todo con mascarilla, pero logramos hacer esa actividad. Sin duda. Así que porque era importante, no se podía entregar los extintores casa por casa y arréglenselas como ustedes estimen, porque el uso es lo principal en el extintor más que tenerlo en la casa. Me acuerdo que hablamos precisamente con Gabriel Montesino en esa oportunidad. Claro, sí. Sí, conversamos harto sobre eso, la importancia de saber usarlo y decidir cuándo usarlo y cuándo en realidad el extintor no va a servir. Sí, la cosa es que este proyecto fue bastante bien recibido y además, algo que no comentamos en ese momento fue que también beneficiamos a tres instituciones. A tres instituciones que por este año decidimos, por las características que tienen estas instituciones, que era necesario que cuenten con extintor y consideramos tres iglesias. Ya tres iglesias, la iglesia católica, que le entregamos dos extintores por la cantidad de recintos que tiene, un extintor en la iglesia Betel, la iglesia evangélica Betel y otro de la iglesia del pastor Saúl Matus. A ella la entregamos uno también. Por las características que tienen sus templos en uso frecuente, bueno, en esta época no tanto obviamente, pero son recintos que tienen características de peligro en el fondo porque reúnen a harta gente y siempre es necesario tener un extintor. ¿Y esa decisión la tomaron ustedes netamente? Claro, dentro de la postulación inicial se consideró tres organizaciones. Ah, entiendo. Claro, que fuimos ahí avanzando durante el año en cuáles podían ser. Entiendo, entiendo. Y la idea era que sean como del sector y ahí consideramos al final esas tres. Sí, bueno, saliéndonos del tema del extintor, en noviembre también entregamos 25 contenedores de reciclaje a personas mayores, a adultos mayores, que la idea es potenciar el reciclaje también en ese grupo humano. Que a veces uno dice en realidad, bueno, esta era una de las dudas que nosotros teníamos al principio, ¿querrán participar los adultos mayores en esto del reciclaje? Tal vez lo vean un poco lejano. Bueno, y nos encontramos con una tremenda sorpresa que en realidad ellos ya realizaban reciclaje o reutilización en muchos productos también. Entonces, uno se lleva sorpresa a veces cuando de repente no toca la puerta de un adulto mayor y le preguntan, ¿en realidad usted recicla o no? Bueno, nos encontramos con la sorpresa de que sí. Y mucho. Más de lo que uno pensaría. Más de lo que uno pensaría. Así que vamos a tratar de potenciar en los tiempos que vienen, obviamente, el reciclaje con ellos, porque es un grupo que es bastante participativo también en el sector, al menos. Así que bien contento por esa entrega de contenedores de reciclaje, que el año pasado ya habíamos entregado 15 y este año entregamos 25. Así que ya llevamos 30, perdón, 40 personas. Eso fue en el mes de noviembre. Eso fue en noviembre, claro. De este año, por supuesto. Claro. Y bueno, se me quedaba, en agosto hicimos una actividad del Día del Niño, donde entregamos dulces también por las calles, en distintos sectores ahí del barrio sur. Y con todas las medidas de mascarilla y alcohol gel, que en ese momento era importante también. Así que ese es como a grandes rasgos el resumen del año de todos los proyectos. El detalle lo hemos conversado ya en otras oportunidades. Y lo importante aquí es agradecer al resto de la directiva, porque aquí uno no está solo. Agradecer a don Pepe Castro, don Héctor Castro, y a la señora Mirta Fantealba también, que participan en el equipo directivo y que siempre están apoyando los distintos proyectos. Así también a los vecinos y vecinas que han visto con orgullo en el fondo cómo en el sector se han hecho cosas en los últimos años. Bueno, tú lo decías recién, no vamos a entrar en detalle. Los detalles lo hablamos nosotros en otra oportunidad, precisamente en este mismo lugar, conversando acerca de cada uno de estos proyectos. Y obviamente no vamos a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero la verdad es que es un gran trabajo que han realizado ustedes y que se debe destacar esto a nivel de comunos. Te han hecho un excelente trabajo, específicamente con lo que has realizado tú y tu directiva, con lo que es la Junta de Decisiones, Desarrollo y Progreso en la Comunidad de Iaco. Don Rodrigo, agradecerle por estar con nosotros en esta tarde en la mesa de conversación, con siempre un gusto, un placer para nosotros poder conversar. Y cuando hablamos de buenas noticias, bienvenido sea. Claro, ¿qué es lo que se viene? También es una buena pregunta. Bueno, es difícil planificar a largo plazo, ¿no es cierto? Porque los tiempos avanzan muy rápido y de una semana a otra cambian muchas cosas. Pero lo que tenemos pendiente es la inauguración del punto verde en calle Maquil. Ya. Que ahí debería venir el Seremi de Medio Ambiente ahora en enero a dar el vamos a ese proyecto ya de fondo de protección ambiental. Eso es como lo... Con la oficina de medio ambiente también que colabora. Perfecto, eso es como lo más cercano ahora. Eso es lo más cercano y en el futuro ahí lo planificaremos. Como digo, estas cosas cambian muy rápido y es necesario irlas viendo en su momento. Bueno, Rodrigo, gracias por estar acompañándonos en la mesa de conversación. Un gusto como siempre. Una vez más lo vuelvo a reiterar. Les deseamos todo el éxito. Bueno, seguramente lo más probable es que no nos vamos a volver a ver hasta que finalice el año, ¿cierto? Así que deseales todo el éxito en lo que viene para este próximo 2021 y que sea un año mejor para todos. Y bueno, muchas felicidades por lo trabajado, por lo realizado en este año 2020. Un gran resumen de lo que ha sido este 2020 definitivamente en su trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Eso, feliz año también y feliz año a los auditores que nos escuchan. Bueno, muchas gracias. Sigue acompañándonos. Nosotros estamos en hora 3. Estamos con las noticias a esta hora de la tarde. Estamos con los amigos de Diferencia TV. Un gran saludo para ustedes que siempre nos ven ahí en sus casitas. Donde quiera que se encuentre, un gran saludito y por supuesto también un gran saludo especial de este fin de año que se nos va el 2020. Sigue acompañándonos con más noticias.